¡Hola a todos! Aquí estamos en la parte, creo que número 5, espero no equivocarme, si no a las 6. Comentaré en la descripción. Bueno, porque estoy hablando un poco rápido, lo que pasa es que viene un evento de Fortnite, así que estaré grabando literalmente 30 minutitos, que no quería dejar sin capítulo, así que... Así que vamos a empezar con esta parte. Podría haberla grabado después, pero tenía ganas de grabarla ahora. En este momento me encuentro con una palera de Victini, así muy de Victoria. Así que vamos directamente a donde tenemos que ir. Ya me están llamando por teléfono, wow. Espero que se vea bien, recordemos que están aquí en el museo, y la parte que no hemos ido es esta. Bueno, son estas casas también, pero vamos por ahí. Espero que se vea bien, se escuche bien, y ya estamos andando. Creo que tengo que hablar con él, pero no sé si te voy a hablar con todos. No sé si te voy a hablar con él. Después podemos hablar con los otros NPC. Porque él es el de las piezas de uno, sí. Ya, yo creo que aquí me van a dejar entrar al museo, creo. Sí, sí, sí. Así que vamos, perdón para la parte tan rápida. Creo que quería dejar de nuevo sin capítulo el día de ayer, si no me equivoco, no grabé. Grabé solamente Lethal Company, porque estaba jugando con amigos y después se me hizo muy tarde, así que dije, oh, mejor no. Vamos al museo. Oh, el que le dimos paliza. Ay, me dio a meter. Anda buena onda. Así que eso, el día de hoy, perdón lo rápido. Pero tengamos un capítulo, y al próximo ya lo hacemos más larguito. Igual mi idea es que no sean tan, tan largos, pero no sé, han resultado así, así que no cambiarlo demasiado. Y por si acaso, gracias a todos los que han seguido, gracias a todos los que ven los videos en YouTube, y los que se ponen a ver los VOD igualmente en Twitch. Así que gracias a todos, no tengo su nombre específicamente, pero cualquier cosita estamos saludando. Recuerden que para los MT, o sea, los MOTE, MOTE ya estoy hablando, para los MOTE de los Pokémon me pueden decir en un comentario tanto en YouTube como en Twitch. Recuerden seguirme por YouTube por si se pierdan algún like y les esté gustando la serie. Bueno, buenas. Estamos haciendo el videíto cortito aquí, antes del evento de Fortnite. Para tener el capítulo número 5, creo. Quizás es el 6. No me fijé. Subí rápido el anuncio. Recuerden que tengo también mi Instagram, que lo tengo aquí como fifiniplace. Ahí voy a estar comentando cuándo viene el like. Estoy intentando utilizar el Twitter, todavía no lo tengo full configurado como para subir las cosas rápido. Así que cuando ya lo configure estaré avisando por Twitter y por Instagram. Estoy intentando pisar con más tiempo, hoy día fue como de imprevisto porque se pasó mucho la hora. Son cosas que pasan. Sí, el Pokémon que se llama José Mata es un Duskull. Así que cuando veamos un Duskull, estamos obligada a ponerle José Mata. Sea hembro, sea macho. No especificaron. Así que ahí lo vamos a ver. Voy tirando con la palera de Victini. Ya, modo Victini. Bien Pokémon. Me faltan polinitas de Pokémon. Así estaría grabando un Pokémon con polinitas. Así estaría bonito. Lo que más me gustaría así es un gorrito o alguna cosita así. Espero que se pueda usar con el audífono. Vamos a pelear. Sí, está bonita la polera. No la uso mucho porque siento que se va a ensuciar o no sé cosas. O digo no, para no andar tan... Tan vestida muy random en la calle. Pero digo eso y después yo soy la arquitecta número uno vestida de cosas de Navidad todo el año. Vamos a cambiar por Ralts. Recordemos que al Ralts lo queremos evolucionar. Y nuestro Convusken, que es nuestro inicial, vamos a intentar que evolucione. Así que son como los que estamos focuseando. Pero igualmente hay que recordar que por un error de no subir tanto los niveles, no pasa un gimnasio. Así que lo que vamos a intentar hacer es ver si evolucionamos y si subimos el nivel de los demás Pokémon. Me gusta la música. Y eso, llevamos cinco minutitos de video. Yo creo que expliqué todo. Ahora tengo la red de abajo. Igualmente las tengo vinculadas a los links en Twitch. Los pueden ver sin problema. Tengo actualmente TikTok. Que hace un tiempo que lo tengo. Por ahora no he estado subiendo nada del canal. Pero mi idea es sacar quizá un clip. O algún video de algo chistoso. O algún momento X que sea importante. Subirlo a TikTok. Quedo pendiente de hacer eso. El Instagram, como comenté, estamos full avisando las cositas. Y estoy subiendo dibujitos. Y en YouTube van a estar los capítulos de la serie aquí de Pokémon. Y fragmentos de algún que otro stream. Así que estamos en eso. Mira. Ahora os vaya a dejar vencer por párvulos. Wow. Me acaban de tratar de pequeño. Yo soy Aquiles, el líder del equipo Aqua. ¿Por qué te inmiscuyes en nuestros nobles asuntos? Oh, no. Nobles asuntos. No puede ser. ¿No eres el equipo Batman? No. Un momento. Hay algo que no va. Tu ropa no es como debería ser. No sé, no sé. En fin. Haz de saber que los Pokémon la gente toda la vida dependa del mar. Lo sé. Por esta razón el equipo Aqua se ha considerado la expansión del mar. ¿No estás de acuerdo? Nuestra labor es incuminar. Dios mío. Yo todavía me acuerdo en un momento que fui a un concerto de Yastic. Que tuvieron de Pokémon Rubi, Zafiro o Esmeralda. Y estaba una parte que era como Groudon beso Kyogre. Y decía así como el agua es vida. Y es muy real este juego la verdad. El agua es vida. Y de eso se trata el equipo Aqua. Literalmente son mi villano favorito. Y después viene el equipo Rocket. Podría ser el equipo Rocket primero por nostalgia. Pero no. Me da mucha risa la idea de que querían tapar todo con mar. No, no. Vamos a dar el tiempo de ver las cositas en algún momento. Sí es importante. El de Groudon era como una pelea con el mar. Era como... Solo con agua todos nos morimos. Tiene que haber tierra, una cosa así. La tierra gana. Una cosa como por el estilo. No me acuerdo muy bien. Me acuerdo mucho de lo del Team Aqua. Porque fan del Pokémon Zafiro. Más que era eso. Treto. Tu cara me suena muchísimo. Ya nos hemos presentado. Si no es así, me llamo Treto. Sí, me dijiste que solamente buscabas entregadores buenos. Y ahora me vienes a hablar. ¿No tuviste fe? Sí, obra mía. De veras que aquí en el Pokémon Esmeralda. La gran diferencia del Rubí Zafiro es este tema del PokéNab. Bueno, siempre menciono el PokéNab. Pero es que me parece muy chistoso de que hables con alguien. Y como que te pasa su WhatsApp. Como una cuestión muy rara. Pero a mí me gustaba la idea. Falta una especie de remake del Pokémon Esmeralda. O sea, hubo un remake del Zafiro del Rubí. Pero faltó una Esmeralda. Un Ultra Esmeralda. Una cosa así bien bacana. Igual sé que está el capítulo final. El capítulo... Como que venía lo de Rayquaza. Y después lo de Doxy y todo el tema. Pero... Igual hubiera estado bueno un poco menos para el Doxy. Y ya. Peleamos con el equipo Aqua. Vamos a... Vamos a generar los Pokémon. Porque recuerda que el RALS está un poquito tocado. Y vamos a ver si podemos subir. Porque yo creo que el equipo Aqua se salió del lugar. Y podemos seguir por la ruta donde atrapamos a mi Electrike. Y por favor ya tenemos Magnetrix. Sí, sí o sí. Sí, sí, muy bueno. Está bueno. O sea, podría todavía salir. Yo si sale lloro. Eh... ¿Dónde está? Ya. Vamos a poner al... ¿Al Talon? ¿O no nos vamos a mantener con Talon? No lo sé. Gastemos tiempo en... En RALS. Yo creo. Sigamos con RALS. Full. Pero se entiende por qué no. Del nombre. ¿Del nombre de qué? ¿De hacer un Pokémon Esmeralda? ¿Qué? La Esmeralda tiene que ser una mejora de... Si hicieran un... O sea, Omega Rubí, Alfa Zafiro... No sé, ¿qué podría ser? Y. Algo así. Epsilon Esmeralda. Una cosa así. Podrían hacer algo así. ¿Está todo lo de triste? Ah, sí. Pomo. Pero... A mí me gustaría. Porque se supone que es como una mejora. Por ejemplo, el Pokémon... Voy a ver si se puede hablar con el Caballero de nuevo. Que el... El Pokémon Esmeralda es una mejora de los dos. En este caso, igual fue importante porque los sprites antes de este juego eran tiesos. Y aquí, por ejemplo... Esa es una animación que el Pokémon Zafiro y el Pokémon Rubí no tienen. Entonces, igual hubiera estado bueno... O sea, como años después. O sea, así como ahora. Ahora, por favor, Gelfry. Una cosa así. Sacaran como Epsilon Esmeralda y quien mejorara como lo del Omega Rubí Alfa Zafiro. Me gustaba esa tradición del tercer juego, la verdad. 10 años más, no. Ojalá. ¿Dónde estará mi Bruno? Ah, ya. Vuestros caminos se han separado. ¿Nunca estuvieron juntos nuestros caminos? El Bruno de repente me lo topó, ¿no? Y dale con el PokéNap todo a mi WhatsApp. Ok. Gracias, profesora Betul. Ahora te puedo llamar para molestarte por la poquete de ex. 2000. ¿2014? Creo. Creo que es 2015, por ahí. No, creo que salió 2014. O puede ser hasta 2013. Pero yo creo que es 2014 salió. No estoy segura. Es que pasa que me enredo con la fecha del Pokémon Iki. No estoy ni, no estoy al 100% segura. Pero por esa fecha. Me gusta mucho la parejita Pio Sol y Mainon. Es como una maravilla. Me acuerdo que se usaba mucho... En su época. Así que hablando de algo más central de nuevo. Pero se usaba mucho el tema de las parejas. Ponerse un Plo Sol y un Mainon era muy lindo. O amigo, hermano. Cosas así como bien cercano. Se ponían toda la imagen de Plo Sol y Mainon. Son súper tiernos. Me gustaría seguir en la tercera generación de nuevo. Muy buena. Pero estoy muy contenta porque viene lo de Kalos. El A-Z. Yo se lo voy a jugar si o si. Ojalá lo pueda grabar, pero... Todo depende de si entonces sigo haciendo streams. O también si tengo capturadora. Depende en qué ande. Pero sí, mi idea. Si todo sale bien. Le damos con ese juego totalmente. También quedo pendiente de revisar si algún fangame y todo eso se puede transmitir. No estoy segura. Pero sé que en YouTube se puede subir. Así que si es que no lo puedo transmitir, lo puedo subir esto. Sí, hay que darle. 17 lucas. Y sirve para... Me imagino que tiene HDMI, pues sirve para la Switch. Daría bueno. La aplauden. Pero sí, estaría bueno para esos juegos de Pokémon. Para recubarme los juegos, en realidad. Podría recubarme los juegos y grabarlos. Estoy tirando la patita. Para todas estas... ¿Sería? ¿17? Me tenés que mandarla. Mandamela. Sí, porque así traigo los juegos tranquila. Yo me jugaría de nuevo. Tengo... Tengo mi consola personal. Ay, mi dato frica. Sí, del día. Tengo mi consola personal que siempre tuve. Y después me compré la versión de Ki. La azul. Y... Está bien bonita. Así que... En esa no tengo, obviamente... Nada del juego. Ni nada de nada. Así que... Ahí puedo jugar los jueguitos de cero. Porque para mostrar mi cuenta de siempre... Tengo todo... Tengo todo dado vuelta, entonces... No me va a servir grabarlo. Lo único malo es que... No voy a empezar como... Por ejemplo, el aquí. Había algo que me encantaba. Que yo empezaba con... Con un... Torchic. Y con un Fennekin. Porque cuando te compraba el juego... Como... Los primeros tres meses... Venía con un código... De Nintendo que... Te daban un... Un Torchic. Que venía con la Blasequinita. Entonces nunca voy a poder vivir eso de nuevo. Porque... El código ya no va a servir. Pero... Estaría bueno. ¿Tú no tienes corazón o qué? ¿Yo qué hice? Ellos me pidieron pelea. Y después me dan el número. No. ¿Dónde participo? Ya. Y una Lola era el gremiño de Hatch. Oh, ¿cierto? Eso tampoco se puede volver a conseguir. Estoy con una duda existencial. Creo que yo lo saqué y no jugué al juego. Creo. Así que... Oh, oh, oh. Esto me gusta mucho. Yo creo que faltan 15 minutos. Sé que... Va a ser poquito el video. Comparación con otros. Pero... Después traigo una Larrita. Esto me gusta mucho. Así que... Yo creo que vamos directo con esto. Terminando eso. Me voy preparando para lo que es. El eventito de Fortnite. Por Disney. No sé si lo traigo para acá. Porque... Espérate. Yo creo que estaba acá. No. ¡Ahí está! Todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo. ¿Cómo se ve dónde está? Escondido debajo de la mesa. Tú sí que piensas. Porque cuando chica pasaba... ¿Cuánto estaba usted? Cuidadín. Soy el mayor misterio viniente en Juan. Me llaman... El maestro Treta. Guajuja. Encantado. Has venido a aceptar el desafío de mi casa Treta. ¿A que sí? ¿Por eso estás presentado aquí, no? Claro que sí. Pues tu desafío te aguarda. Entra por esa cortina. Para que de comienzo no te llantes. Yo te espero en la parte trasera. ¡Wow! Yo quizá en la Lola pueda ver lo del niña Dash. No estoy segura. Pero tengo que jugar esos juegos. No tengo pendiente. No me llamó mucho la atención. No voy a mentir, pero... Tengo que hacerlo. O sea... No puedo seguir diciendo que no juego esos juegos. Lleva un pecado capital. Mucho tiempo. ¿Quieres entrar? Sí. No recuerdo si aquí necesitaba algún... Un MO. Sí, tendría que revisar. Y aquí hay un combate. No sé. ¿Cómo con Rolls? Voy a sacar el Paralysis y al... Al con Bosque. Ya me dio cuenta. Usa... Muy bueno. Ay, ay, ay. Sí. ¿Cuál es el afán de matar a la 3DS? ¿Todo porque es mejor que la Switch? No tengo nada que decir. No digo que la Switch no sea buena consola, pero... Con la 3DS me divertí mucho. Y no se trata solamente de... De nostalgia, sino que de verdad era una buena consola. Tenía mucha capacidad para lo que era. Más encima de que... Cuando estudié en la universidad. Uno le llevaba con el Street Pass. Se topaba con gente. Vi gente que tenía también 3DS. Y se armaba en las partidas de Smash ahí mismo. Así como... Uy, 3DS tiene a los machos. Sí. Esto. Se armaba partidas de Smash. O combate Pokémon igual. Te armaba a dar todo eso. Entonces era bien sociable. La Switch es como... Que tiene esa idea de ser sociable. Que la podés llevar. Y que todos pueden jugar con su Switch. El mismo juego. Y conectarse. Pero. La gran diferencia es que la Switch es tan grande. Tan notoria. Que todo el rato sentís que te la van a robar. En cambio de la 3DS donde eres chiquitita. Como que la guardas en tu mochila. O sea. Como cualquier cosa en la mochila. Como guardar tu billetera. Por ejemplo. Entonces podés cuidarla mucho mejor. Para la Switch. Si o si tenés que llevar un bolso. Ya es como... Se me envenenó un Pokémon. Pero para... Le acabo de quitar la parálisis. Se envenenó y no me di cuenta. Pobrecito ya. No tengo. No tengo. No tengo. Pasar el veneno. Ah no. Pero puede que tenga un antídoto. A ver. Estoy buscando en puras vallas. Y tenía un antiparálisis. Y ando gastando vallas. Yo. La inteligente. ¿Dónde está esta cuestión? ¿Dónde está esta cuestión? Por favor. Pide el tema. No tengo. ¿Sigamos así? ¿En la cárcel? Vamos al corte. Sí. Todavía tiene ese modo de compartir cartucho. Como cuando jugamos el juego de... Este de Mario. Que tiene los minifuegos. Como el Luigi de Pocket. Y que saca las florcitas del Yoshi. Voy a sacar el objeto de arriba. Y después busco el camino para ir hacia abajo. Que está el pergamino. Pero si. Era buena consola. Yo de verdad extraño. Lo que es 3DS. Y de verdad la Switch 2. No tengo tanto hype. Y si me dicen que la Switch 2. Viene como con una hermanita chica. Que es una de la familia de ese. Yo me pongo a llorar. Yo siempre digo todo. Me pongo a llorar. Pero es que es verdad. Si. La. La consola es muy bella. Pero. Se siente muerta. O sea. No. Como que siento que no la quieren recuperar. De ninguna forma. Y quieren seguir con la Switch. Igual son sus corfiados. No la están intentando. Si eso es el tema. Si. Era muy bueno. Yo siento que la motivación. Que la gente comparta. Y que puedes jugar online. Y que comparta. Encuentro que se ha perdido. Y eso igual era lo genial de estos juegos. Que Pokémon nació por eso. O sea. Nació con la idea de que. Un juego. O sea. Estaba rojo. Y. Bueno. Verde. Como en Japón. Rojo y azul acá. Nacieron con la idea de que. En un cartucho. No estén todos los Pokémon. O sea. En uno estaba Growlithe. Por ejemplo. Y en el otro estaba. Bullpix. Entonces. Para tener el Pokémon. Tení que. Cambiarlo. Y también. Para evolucionar un Gengar. Tení que intercambiar. Para que tení un Alakazam. También tení que intercambiar. Entonces. Todo era motivado. Para que una persona. Se encontrara con otra. Juntara los cablecitos. Y. Intercambiar a Pokémon. O sea. Y después. En la 3DS. Tú decís. Pucha. La gente. No todo se va. Se va a topar con otra gente. Con 3DS. Póngamole. Y pensaron en la idea del online. Que estaba. Que ya se podía usar en esa época. Y. Crearon la GTS. Crearon un montón de cosas. Y la comunidad de Pokémon. Era muy genial. Yo no sé cómo se va a la comunidad de Pokémon ahora. No estoy metida en nada. Pero. En ese entonces era muy genial. Había muchos grupos de Facebook. De foros. Y se cambiaban Pokémon. Y se hablaban de su Pokémon favorito. Era una maravilla. Porque a pesar de que. No necesariamente tenía que estar al lado de la otra persona. Seguía habiendo esa conexión. Pero ahora es como. Un. Oh. Nos juntamos con gente random. Va a ser una Terra Raid. Chau. ¿Caché? Como que no hay. No hay enlace emocional en el asunto. ¿Caché? Entonces. Igual es bien triste eso. Siento que con la Switch se perdió un montón eso y. No lo sé. Y Pokémon está con esta temporada de reinventarse. Con hacer un mundo abierto. Que les dio con ser Zelda. No digo que esté mal. Al 100% el tema del mundo abierto. Porque es. Juego Pokémon de siempre. Como que nunca me molestó que. Tuviera que caminar por la hierba. Para que me saliera un Pokémon. No necesito. Ver los 3D. No sé. Hay cambios que no necesito. O sea. Yo personalmente. Yo sé que otras personas piensan igual. Y hay gente que busca que se renueve un montón. Pero yo como que busco que si se renueve o que no pierda esencia. Si igual. La esencia. El principio fue el Kalenink. No. Tenemos que nunca perder eso. Cuando ya lo perdamos. Vamos a perder Pokémon totalmente. Un momento. Uy. Ya estamos casi a la horita. Así que terminamos la caza treta. Y yo me voy al eventito deforme. Esperar que salga lo bueno. Supuestamente creo que van a mostrar la skin. Sí. Pero yo entiendo. Que estén probando cosas. Que se quieran renovar a la gente nueva. Un montón de cosas. Tiene su fin. Pero. A veces siento. De que. No pueden estar tan equivocados. No sé quién lo. Que lo guía tanto. A ese. Ese mundo. No sé. Ya tengo por ejemplo. Ahora vamos a ver como es. Bueno. No es una parte de la saga como principal. Por así decirlo. Pero el que viene a Z. Veamos como hay. Yo me entretengo. Con los pokémon nuevos. A pesar de todo. Yo no soy una hater. Pero. Siento que le faltan muchas cosas. Ay. Me perdí. Si era por aquí. Pero. Si. El. El. ¿Cómo se llama esto? Tengo cosas como que rescatar. Y cosas que criticar. Si. Tengo que jugar en Legends. No tengo peñolientes. Pero. Las cosas que tengo que. Apañar de los juegos de pokémon nuevos. De los dos específicamente. El pokémon. En este caso. Espada del que juegue yo. Si bien. No me gustó su mundo. Abierto. La verdad. Quizás porque son muy tradicionales. Estos juegos. Me gustó mucho. La esencia que tenían los gimnasios. Y nadie me puede quitar eso. Como que. Esa emoción. Y. Lo que ya más. Eh. Fue maravilloso. No entiendo por qué sacaron las mega evoluciones. Soy de las personas que están pegadas con las mega evoluciones. Y que las quieren de vuelta. Si. Soy de ese tipo. De jugador tóxico. Que. Quiere sus cosas de vuelta. Pero. Me gustó mucho eso. Pero. No me gustó su mundo abierto. Y el otro. El pokémon violeta. No me gustó su mundo abierto. Para nada. Tampoco. Pero. Me gustó mucho su historia. Por más que fuera un colegio. Por más que alegara un montón de que. Como. La hacen así. Y todo eso. Me encantó. Me encantó la historia. No puedo decir nada. O sea. No. La parte de la zona cero. Una maravilla. El profesor. Que en este caso. Porque puede ser profesor o profesora. Profesor en mi caso. Fue demasiado. No quiero hacer como muchos spoilers. Por si alguien no lo ha jugado. Pero la verdad. Es una maravilla ese juego. En términos de historia. En términos de muchas otras cosas. No me ha gustado tanto. Es bonito que se vean los pokémon. Por fuera. Pero no sé. Siento que eso se puede hacer. En sagas como que no sean principales. Yo entiendo que tienen que evolucionar. Y pensar en la gente nueva. Pero no sé. Ha funcionado tanto. Pokémon emeralda. O sea. La gente que le gusta Pokémon. No le puede decir que no te gusta este juego. Y. Es tan simple. Si no tienen eso. Mejor gráfico. Yo al menos sería feliz. O sea. No busco nada más. Pero me cambian la esencia. Y ya. Y. No sé. Pero tengo que jugar los leyes. La verdad. Está el código secreto. El maestro Teta. Es fabuloso. Y. La puerta se abierta. Menso código. Y ya terminamos la casita. Tú sí que piensas. Me has llevado toda la noche. Plantar sus árboles. Te faltan 6 pasos. Para ser casi tan genial como yo. Y has ganado esto. Me gustaba mucho. Estas casitas. Voy a crear nuevos trocos que te van a desconceptar. A ver quién río último. Vuelve pronto para probar. Mira. Va a complicar. Y encima trampa. A veces no lo pillaba. Así me pasó un montón. Me gustó muy genial. Bueno. Son las 23. 27. Tenemos 27 minutos de video. Y vamos a terminar. Yendo al centro Pokémon. Por nuestro Convuskin. Porque la verdad. Ay. Black and White. Mi pecado capital. Es que. Ay. Ahí me tiró toda la jitra encima. Pero que verdad. Mi pecado capital. Es que no me gustó Black and White. En sueco. Y. Lo que pasó que en esa generación. Es que empezaron a hacer evolución al Pokémon. Lo que se criticaba en esos años. Y yo sé que ahora. Como una masterpiece. Y todo el tema. Pero en esos años. Se criticaba mucho la evolución del Pokémon. El tangro. Y. No el Pokémon Basura. Si no me equivoco. Fue igual de esa generación. Eh. Y hubo como una especie de odio. A esa generación. Y. Algunas personas que no lo jugaron. Pero. En esos años. Ahora es como bien considerado. O sea. Un juego que se quiso mucho después. ¿Cachai? Entonces. Tengo el pecado de que nunca lo jugué. En su momento. Y además de que en esa época. No tenía DS. Ahí va de la mano a las dos cosas. La verdad. Y. No tuve nunca la opinión de ese juego. Y después. Cuando tuve tiempo. Y DS. Aproveché. De jugar. Este juego no. Y otra cosa. Entonces. Siempre estuve pegada en un Pokémon. Pero nunca en esos. Entonces. Yo quiero ahora. Volver. A enchufarme. Y jugar a esos juegos que me faltaron. Y cuando los puede. Cuando los puede. Voy a hacer esta cuestión. Que hacía yo cuando pequeña. Que era. A jugar. Desde el primer juego de Pokémon. Hacer toda la línea. Y jugar todos los jueguitos de nuevo. Lo voy a hacer. Lo tengo pendiente hace mucho tiempo. Pero. Necesito tiempo. Es muy superficial. Es que. Lo que pasa. Es que estos. Esos años. Hubieron varias problemáticas. No solo esas. Cachai. Yo lo estoy resumiendo. Pero. Pero fue la problemática primero. Entre medio. Lo de Cotone. Que esa problemática. Fue de que. Crystal. Fue el primer personaje. Femenino. De Pokémon. Y para. Las personas como yo. Que. Tenían pura amigo. Hombre. Porque. En esos años. Era difícil. Encontrarte con otra niña. Que le gustara Pokémon. Al menos. En mi. En mi realidad. Y en realidad. De muchas personas. Que he conocido. Era muy importante. Y. Crystal. La cambiaron por Cotone. Que no es el Crystal. En la. En el remake. Y eso provocó. Una especie de hate. Al Pokémon. Y después de eso. Vino con este tema. De las evoluciones. Con el tema. De los diseños. De los Pokémon. Que se criticaron. Un montón. Y todos los años. Pasé de que se critican. Los diseños. Pero ahí fue. Una cosa muy tremenda. Y tercero. Por más que ahora. La gente. Lo tome como muy. Con mucho cariño. El tema de la historia de N. Hay personas. En esa época. Que. Que te dijeran. Que estaba mal. O empezaron debates. Que estaba mal. Capturar Pokémon. No le gustó. No fui una de esas personas. Que le afectaba eso exactamente. Pero. Eso. No le gustó. En su momento. Ahora es como ya. Uy. Si. Si. Es bueno. Empezar con ese debate. Genial. Pero. Los niños de esos años. No. No. No están. Ni ahí con ese debate. Igual fue como. Cuático la historia. Estábamos acostumbrados. De que. Oh. Las ruinas de Mew. ¿Cachai? Como cosas de Pokémon. Mmm. Como mitológicos. ¿Cachai? Estábamos como acostumbrados. A ese tipo de historia. Juego. Lugia. Los perros legendarios. Que fueron por una torre quemada. Eh. Rayquaza Gros. Don. Kyogre. ¿Cachai? Como. Muchos de mitología. Y nos cambiaron una historia humana. Entonces. Igual fue un choque. Bien. Guático. También. Diamante y Perla. Era como tema de. Los Pokémon. Legendarios. Y. Igual fue. Eso afectó un montón. Es que fue un cambio. Fue un cambio grande. Cuando venían. Como. En filita los juegos. Fue el primer juego. Que como. Que quiso revolucionar algo. Y. Sabemos. Ahora es bien tomado. Pero sabemos que cada vez. Que Pokémon intenta revolucionar algo. A la gente no le gusta. Y. Eso se ha repetido hasta el día de hoy. Quizá en unos futuros. Digan. Oye. El Pokémon Violeta. Oigan. ¿Por qué a la gente no le gustó. En su época. Si es una. Una. Historia. Eh. Puede pasar. Porque. Viví lo mismo. Con el Pokémon. Blanco y negro. ¿Cachai? Son cosas que se. Que después. Se. Toman en cuenta. Y dicen. Oh. Si tenían razón. Ahora Pokémon ha hecho esto. Es todo otro que hace ese juego. Pero. En ese momento. Cualquier cambio mínimo. La gente alegaba. Si. Pokémon. Hasta con Yoto. La gente. Se alegró y alegó. O sea. No. No. Está excepto de eso. Y fue un juego. Demasiado revolucionario. Para la gente. Que estaba. Tan tradicional. ¿Cachai? Pokémon. En esa época. La gente era. Muy tradicional. Muy. Hardcore. Ahora ya no es tanto. Tenemos. ¿Cuántos? Tengo Pokémon. Como mil ya. Entonces. Ya no hay tanto cariño. Por los mil. Pero en ese entonces. Era como. Me tocaste un Pokémon. Me hiciste una evolución mala. Cuando ese era mi Pokémon favorito. Era importante para ciertas personas. Sé que suena superficial. Pero. Estamos hablando de otra época que. De verdad. Te matriculáis con los Pokémon. Es muy difícil ponerse los zapatos. De esa época ahora. Pero. Cada revolución que hacían. Era mirada. Muy extrañamente. Tenían que hacerla siempre. Minuciosamente. Y hasta el día de hoy. Pasa eso. Entonces. No es algo. Que solamente pasó con Blanco y Negro. Algún día. Como digo. Puede pasar con Pokémon Violeta. Con Pokémon Espada. Hoy. Si eran buenos juegos. ¿Por qué se los trataron tan mal en su época? A Blanco y Negro le pasó eso. Intentaron hacer cambios. Y la gente no le gustó. Esa es la verdad. De hecho. El Pokémon. O en Esmeralda. El Pokémon Rubí y Zafiro. Criticaron los concursos. La gente no se acuerda de eso. Yo lo viví. Criticaron los concursos. Ahora que dicen. Oh. Que vuelvan los concursos Pokémon. Que era muy bonito. Y todo el tema. En su época. Fueron criticados. Así que. Por eso. Hay que tomar las cosas así. ¿Cachai? Entonces. Eso. Cada poco cambios. Que hacen de Pokémon. Que se critica un montón. Pero bueno. Cosas que pasan. Ya estamos a la horita. Chicos. Así que. Saluditos. Saludosos. Para YouTube. Y. Perdón por la parte tan corta. La próxima va a ser la más larguita. Y no sé. Quizás. Sean buenos minutos. Que sea. 34. Ahí veamos. Qué tal les parece. Así que eso. Me voy al eventito de Fortnite. Cuídense un montón.